Música Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video El día de hoy les traigo un video petición Que fue de como hacer estos rulos con la plancha Son super fáciles de hacer Yo las primeras veces por supuesto no me salieron Como 4 o 5 veces tuve que intentar hasta que le agarré más o menos la onda de como hacerlos Lo bueno de estos rulos es que vos controlas donde queres que comiencen Por ejemplo si queres que empiecen acá arriba Si queres que empiecen de aquí para abajo como lo hice yo Entonces son super fáciles, no necesitas ninguna maquina de hacer rulos ni nada Así que si quieren ver como hacerse estos rulos Que te pueden durar hasta 2 o 3 días en el pelo sin desarmarse Entonces sigan mirando este video, gracias Lo primero que quiero hacer es una aclaración Hay muchísimos videos aquí en Youtube Que enseñan como hacer esta clase de rulos Pero quise hacer mi propia versión Ya que mi pelo es grueso Y definitivamente cuando utilizo una maquina para hacer rulos No me duran más que una hora o dos horas Entonces cuando escuché en el video de Youtube Que estos te duran días Lo segundo es que en todos los videos Muestran una excelente plancha Y yo quiero mostrarles que con una plancha barata Esta es una de las económicas de Walmart La Conair Infinity Pro Creo que sale 15 dólares Y sin embargo se puede hacer de la misma manera Lo único que les voy a recomendar Es que utilicen un buen protector para el calor Para que no queme el pelo Ya que la diferencia entre una plancha La cara y una barata Es simplemente la cantidad de calor Que le da al pelo Y el material que de pronto puede destruir O proteger nuestro pelo Entonces esos son los consejitos que les quiero dar Entonces ahora si las dejo con el video Gracias Lo primero que voy a hacer es aplicar un protector de calor Para el pelo Y estoy usando el que les mostré de 3M Para mi funciona muy bien No olvidarnos de ponernos también en las capas de abajo Del cabello Y luego hay que cepillarlo Y si ese es el cepillo de mi hija Pero bueno fue el primero que encontré Entonces cepillé bien el pelo Para que no tenga ningún nudo Y luego quité dos pequeñas porciones Que son la parte de abajo Es la que me cuesta de pronto un poquitito más Ya que tiene pelo bastante desparejo Porque es donde crece mucho mi cabello Y aquí en cámara lenta Les quiero mostrar como hacerlo Ponemos la plancha Y donde decidimos que llegue el rulo La damos vuelta En un ángulo de 360 grados Mientras que con la otra mano Tomamos el mechón de la parte de abajo Comenzamos a bajar Y de esa manera se va formando el rulo Aquí parece que fuera muy muy lento Y que lo estoy dejando mucho tiempo Pero en realidad Simplemente es el efecto de la cámara lenta También se ve un poquito de humo Pero no se me asusten Es simplemente el vapor del protector de cabello Que está saliendo en ese momento Entonces ahí está el rulito El siguiente paso Es darle una vueltita con el dedo Para el lado que vaya el rulo Y ahí lo pueden ver Quedó completamente perfecto Y ahí vamos a seguir con el otro mechón También un mechón bastante pequeño Voy a volver a hacer lo mismo Dar vuelta de 360 grados Y agarrar con la otra mano el mechón Para que de esa manera se forme el rulo Como les digo Yo lo estoy haciendo como la parte de abajo del pelo No lo estoy haciendo desde arriba Pero si ustedes deciden hacerlo desde la parte de arriba Igualmente funciona Una vez más les voy a mostrar Ahí está Se forma el rulo Damos la vuelta Y está listo Yo voy tirando todo mi pelo Hacia la parte de atrás Y eso lo hago a través de toda mi cabeza La parte que está hecha siempre va a ir para la parte de atrás Entonces de esa manera es más fácil Y no me estoy olvidando de muchos mechones Entonces ahí voy Les estoy mostrando ya desde el otro lado Ahí ven como se van armando Y ustedes más o menos Ya van entendiendo la idea Chicas excusen mis uñas Como verán No se puede ser mamá Lavar platos Y atender una casa Y tener las uñas impecables En los 365 días del año Pero ahí vamos a seguir haciéndolo En la segunda capa de pelo Así vamos a acelerar Acelerar un poquitito Todo este proceso Aunque en realidad es relativamente rápido Yo tengo un montón de pelo Súper grueso Y lo hago en secciones pequeñas Y lo máximo que me toma Son 20 minutos Chicas saluden a mi granito Quiso salir en una aparición estelar En mi video Así que ahí está Para que todos lo vean Y también un poco de picazón En la nariz ¿Por qué no? Entre tanta cantidad de pelo Chicas otra aclaración Que no importa la marca de plancha Que usen Pero lo que importa Es que realmente sea De esas planchas finitas Como de un inch Un inch y medio No pueden ser de esas Que tienen unos platos Bastante grandes Ya que no le va a dar El mismo efecto Ni se van a poder Adquirir esta clase de rulos Otra de las diferencias Entre una plancha barata Y una cara Es la cantidad Que calientan por fuera Entonces van a tener Que tener mucho cuidado Cuando la estén dando Como ahí Dando vuelta A los 360 grados Ya que va a estar Un poco caliente Y ese es el resultado final Espero que les haya gustado Este tutorial del pelo Que lo pongan en práctica Y bueno Muchas gracias Nos vemos en la próxima Las quiero mucho Chau chau ¿Qué productos tengo En mi competiquera Que no me pueden faltar?